los jinetes nocturnos, cuidado que me rompen los pantalones ya, 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 quieto, están los jabalices por ahí, está, y está, estate quieto, están los jabalices, vamos a dar a los jabalices una pitaya, los jinetes nocturnos están fuera de control, 12 de octubre, nocturnidad absoluta, herramientas, me vas a hacer daño, estate quieto que te doy un linternazo, linternazo, linterna pincel, estate quieto Farruko, un tupper pa'l polen, venga vamos, vente pa'cao, vente Farruko, vamos, ven, vamos a la de aquí, gente, vamos, vamos a polinizar que tenemos aquí, no sé, cinco o seis flores que hay, y ya lo veis como, como va esto, vente Farruko, vente, ven pa'cao a mí, mirad, he estado la hice anoche, he estado la polinizar anoche, entonces, 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 los jinetes nocturnos, tenemos dos por aquí, que son dos costa rica, tenemos aquí dos costa rica, uff, cómo huele esto Farruko, madre mía, cómo huele esto, y lo que no sé si tendrán polen, porque yo creo que no, parece que están muy cerrados, entonces, tenemos, aquí tenemos una undatu, y con esta undatu, si tiene polen, vamos a polinizar las dos costa rica esa, eh, y así, ahora ves como lo hago yo, con todas las manos llenas de cosas, entonces, tenemos que poner el tupper debajo, y a ver si sale polen, que no lo sé, esto si Farruko tuviera más, no, pues yo no tendría que llevar el pincel en la boca, vamos a ver, vamos a ver, aquí le damos palo, para que caiga el polen dentro del tape, le damos así, meneíto, está cayendo algo, es que es pronto todavía, son las 12 de la noche, esto cuando más polen tiene, luego de madrugar, no, 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 espérate quieto, venga, que somos los jinetes nocturnos y estamos fuera de control, lo vamos a hacer todo, un montón, quita, uff, 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 al ataque, al ataque, bueno, mirad, lo que he sacado, este polen es poco, pero para estas dos flores va a ver bastante, entonces cogemos así con el pincel, cogemos con el pincelillo, y le damos, aquí en el centro del pistilo, un poco, aquí, en el mismo centro, donde está, en el mismo centro, cogemos el otro poco polen que queda, y nos venimos a la otra flor y pondio, y hacemos lo mismo, parrucos ha ido porque están los jabalíes por ahí dando vueltas, y los jabalíes pasan de, y, y, pero vamos, pero que pasa, eh lo veis, en el centro del pistilo, le pegamos, se pega, se pega, se pega porque los tentáculos, los tentáculos estos que tiene, son muy pegajosos, eh, estos tentáculos son muy pegajosos, ¿vale?, entonces ahora que hacemos, por la operación inversa, la operación inversa sería coger polen de estas, y polinizar la flor esa que hemos hecho, que le hemos expulsado, que sería la inversa, un montón de herramientas y sin mano, vale, para esas flores que hemos, de la honda tú, que antes, eh, para una flor con el polen este vale, pero, es que hay más flores de la honda tú, hay por lo menos dos o tres, pero bueno, vale, estas, estas se han tirado bastante, mire, esta, la punta del pincel está llena de boli, y más partes que quedó, para dos o tres flores tiene, entonces nos venimos aquí a estas, a esta otra vez, a la misma de antes, y le pegamos ahí en el pistilo un pegote, y le pegamos un pegotazo, aquí en el pistilo, ahí va, tal cual, hay gente que le cierra los tentáculos, esto así, ahora que tengo mano lo puedo hacer, hay gente que se lo cierra así, pero es una chorrada, porque al final, se abren, se abren otra vez, no lo sé, son manías, son manías de la gente, pero que vale, no vale para nada, ya veis que se abre otra vez, ah, entonces, entonces tenemos tres polinizares, tenemos las dos costarricas estas, y la undatu aquella, ahora, con el polen que tengo de la undatu, tenemos aquí una polirrizu abierta, pues con el mismo polen que me queda aquí en el tape, y en el pincel, nos hacemos esa polirrizu, que es cruzado también, que es cruzado, lo que no sé es por dónde voy a entrar, porque, todo esto está lleno, de cosas, me meto por aquí, por aquí, esta flor, esta flor, es por mañana, eso también, entonces, nos metemos por aquí, nos metemos por aquí, y nos vamos a la polirrizu, esta es de la undatu, queremos sacar polen, el farruco me ha abandonado, se ha ido con los jabalices, y me ha abandonado, es sinvergüenza, es sinvergüenza, y nos venimos aquí, a la polirrizu, esta cada vez aquí, y la misma operación, la misma operación, cogemos poli, cogemos poli, con el pincel, se pega muy bien, en el pincel, se podría hacer también con los dedos, se podría hacer con los dedos, también, y se lo pegamos, bien pegadete, este polen, sería, de la Costa Rica, a polirrizu, también vale, siendo cruzado, también vale, ahora, que hacemos, ahora, le cogemos polen, a esta, para una flor, que tengo, de la, undatu, abuela, allí fuera, en la calle, y ya estaría, ya tendríamos, dos, Costa Rica, la undatu, de aquí tres, estas cuatro, y aquellas, ya cinco flores, cinco flores, que son las que hay, para esta noche, esta casi no tiene poli, pero, va a tener, porque, como es una flor, sola la que me queda, con esto sobra, con esto, prácticamente sobraría, la polirrizu, es muy buena, para hacer polinizaciones cruces, de todo tipo de, de variedades, o sea, esta flor, esta flor, de esta variedad, es muy, 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 muy buena, para hacer polinizaciones cruces, con la otra, que, con lo que hay aquí, con lo que hay aquí, con lo que hay aquí, con el pincel, tengo, para, que me queda una, una flor, ya está, me gusta, solo me encanta, ¿Cuánto llevamos? 15 minutos. Venga, pues vamos a hacernos aquella. Aquella que es la de la abuela, que está en la calle, que solo tiene una. Y ya veis las frutas que hay cuajadas por ahí, el tamaño que tienen. Y eso, están los perros con las jabalizas, están... ¡Puf! ¡Endemoniados! Los perros de los vecinos. Farrugo. La Manolita, que está por aquí también con él esta noche. Y es un pastor alemán que tiene un vecino. Y los cochinos. Farrugo, ¿en estos los cochinete? ¿En estos? Están ahí, en el puto y el agua. Bueno, vamos a hacernos... Estos les pasan... Les pasan... ¡Hola, Petite! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Están para acá bien? Y con la linterna yo voy a venir, sí. Estos les pasan los... Les pasan los cochinos por al lado, le pasan por al lado y no le hacen nada. Le chillan... Suelen venir por aquí. Aquí a los bancos este suelen venir. Le chillan... Cuando pasan por al lado de ellos... Y los cochinos se les... Vamos a decir... No quedan asustes porque ya los conocen. Pero... Pegan así un repullo. Sí, sí. Que no les mola, ¿no? Mirad. Mirad, pitayanca. Aquí tengo esta flor abierta, que solo tengo esta... Y aquí tengo estas dos, que serán para paso mañana o algo así. Entonces... Hacemos lo mismo. Recogemos lo que nos queda por aquí en el pincel... De la polirrizu. Y ya... Se lo pegamos por aquí en pegajete. Repelamos el tape. Y le pegamos por aquí en el meneo. ¿Eh? Prácticamente, si veis, se pasa todo el polen. Se pasa. Los tentáculos estos, yo no sé lo que tienen. Que lo... Se lo quitan al pincel. Se lo quitan. Entonces... Ya lo tenemos. Ya tenemos. Cuatro en el invernadero y uno aquí cinco. 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 Ya habéis visto que es trabajoso porque hay que buscar polen de una, de otra, de la una, de la otra, para allá, para acá. Cámbiate para allá, cámbiate para acá. Y ahora porque hay pocas. Cuando haya muchas, pues habrá que hacer lo mismo. Habrá que hacer lo mismo. Pues te puedes tirar ahí dos horas dando vueltas, para ir para acá. Pero vamos, es lo que hay, es lo que hay. Las cosas cuestan trabajo, ¿eh? Y ya está, esta galería. Ya tenemos el tema pitallar de los jinetes nocturnos y chuscoachinetes. Bueno, Farruko, despídete. Hasta luego. Venga. Sí, ahora que va a haber. Venga, sale. Sed felices y pasadlo bien. Hasta luego. Hasta luego.